Muy buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo a la clase del jueves 5 de noviembre, curso de dinámica de suelos. Vamos a retomar con lo que quedamos en la clase anterior, que es relacionado con la descripción de los terremotos y en particular evidencias de efectos de sitio durante este tipo de eventos. Lo que vamos a seguir tratando el día de hoy son algunos eventos sísmicos en particular y las evidencias de efectos de sitio, que les llamamos la clase anterior. Ups, parece que esto salió. Algo que aprendimos en la clase anterior es a qué se refiere con efectos de sitio, particularmente la modificación del movimiento sísmico debido al paso de las ondas sísmicas a través de depósitos de suelo. Esta modificación está dada en términos de amplitud, frecuencia o periodo y duración. Y lo que vimos también es que podrían haber eventualmente algunos efectos de tipo cuenca. En algunos sectores también, no solamente por el hecho de que las ondas sísmicas pasen a través del suelo, sino que también podrían quedar eventualmente atrapadas algún tipo de onda sísmica, como por ejemplo ondas de tipo superficial. Entonces, todos esos fenómenos asociados que a lo mejor no son capaces de explicar la amplificación o los cambios de señal que uno esperaría cuando se aleja de la zona de ruptura de los terremotos. Esa amplificación con respecto a un sitio de referencia es lo que se conoce como efectos de sitio, todos esos efectos combinados. Ahora, nosotros vimos también en la clase anterior que hay dos familias de tipos de efectos de sitio. Por un lado, están aquellos que son amplificaciones de aceleración-desplazamiento, generalmente en depósitos de suelo subhorizontales, donde los efectos no lineales no son tan fuertes ni tan marcados. Y está la otra familia de efectos de sitio, que son todos aquellos fenómenos asociados a más grandes deformaciones, efectos no lineales muy fuertes. Entre ellos, por ejemplo, está la licuación de suelo. Lo que muestro ahora en esta lámina es precisamente aquellos sitios que experimentaron algún tipo de fenómeno relacionado con licuación durante el terremoto del Maule del año 2010. Este terremoto tuvo una magnitud de momento de 8,8. Y lo que lista la tabla es el número de casos asociados a distintos tipos de falla. Entonces, por ejemplo, hay algunos ahí que son terrenos relativamente planos que corresponden a los círculos rojos. En esos casos, es muy probable que se haya experimentado lo conocido como movilidad cíclica. La carga cíclica hace que las presiones de poro aumenten y al momento de terminar el movimiento, ese exceso de presión de poros que se genera producto del movimiento sísmico, se tiene que disipar. Esa disipación ocurre muchas veces hacia la superficie, se produce algún tipo de manifestación, como grietas, por ejemplo, o volcanes, ¿cierto? Y dado que esa agua escapa y el suelo tiende a consolidarse posteriormente, es que se generan asentamientos importantes, que en algunos casos también pueden ser asentamientos relativos, ¿cierto? No es necesariamente que todo el terreno baje en forma simultánea y homogénea, sino que algunos sectores bajan más que otros. Ahí hay 28 casos. Después hay muchos casos también relacionados con corrimientos laterales, o lateral spreading, como se denomina en inglés. Los casos de lateral spreading están ahí marcados con triángulos verdes. Lateral spreading refiere a fenómenos similares, movilidad cíclica, solo que ahora los terrenos en los cuales se manifiesta este fenómeno están con algún tipo de inclinación. Por lo tanto, esa inclinación, ese corte estático que está siendo aplicado sobre el suelo, lo que genera es que se produzcan desplazamientos, desplazamientos hacia el lado donde, hacia la dirección donde está la mayor pendiente, digamos. Ese tipo de fallas puede afectar, por ejemplo, puentes, puede afectar muelles, ¿cierto? Que principalmente están fundados sobre suelos que tienen estos tipos de desniveles. En algunos casos también podrían ser cualquier tipo de estructura que esté incluso sobre pendientes bastante suaves. Entonces lo que uno hace en esos casos es tratar de estimar si se puede producir licuación y si la carga lateral que ejerce el suelo que se va moviendo, producto de que se ha perdido rigidez el material, es capaz de afectar, esos empujes son capaces de afectar a la estructura. Ahí aparecen 83 casos. Después, los casos de puente y pasos a desnivel, 25. Ahí también hay fenómenos combinados. Estos podrían ser lateral spraying, podrían ser movilidad cíclica, incluso a lo mejor un poco de falla de flujo quizás. Los puertos y muelles también aparecen por separado. Fallas de talud, fallas de terraplán de acceso, tranques de relave, tranques o depósitos de relave en general, son cinco. Esos están con un círculo y una crucecita. Un caso emblemático de una falla de este tipo fue la que se experimentó cerca de la ciudad de Talca. El depósito de relave en Las Palmas, que era un depósito que hasta ese entonces era de tipo inactivo. Se conocía a quién era el dueño de la faena, pero estaba inactivo y semi-abandonado. La clasificación de abandonado se utiliza más bien cuando no se conoce el dueño del depósito. En este caso sí se conocía. Y eso yo diría que fue una de las fallas más espectaculares de este terremoto que mató a una familia completa. Una familia que consistía de cuatro personas, me parece. Eran los inquilinos de una casa familiar, digamos. Después, estructuras enterradas también. Perdón, se sale. El caso de estructuras enterradas, que son seis. Lo llamativo de las estructuras enterradas es que cuando están en suelos que son licuables, y se produce la licuación, resulta que durante algunos instantes de la carga cíclica el suelo tiende a tener esfuerzo efectivo nulo, por lo tanto muy baja resistencia, y el material granular se puede convertir en una especie de fluido temporalmente. Entonces, si este fenómeno ocurre cíclicamente, las estructuras que están enterradas van a sufrir un empuje vertical. Entonces, a medida que la carga cíclica se va repitiendo, y no sé si me ven aquí, en la mañana grabé una clase y no se veía el video. No sé si ustedes me están viendo a mí, con mis gesticulaciones. Sí, sí, sí. Súper. Entonces, estas estructuras enterradas, cuando empiezan a ser sometidas a los ciclos y el material alrededor se licúa, es como si estuvieran agua durante estos instantes de tiempo, con lo tanto la estructura empieza a aparecer en la superficie. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, para evitar ese tipo de fenómeno? Si tienen el suelo de ese tipo. ¿Qué harían ustedes para evitar que estructuras que están en suelos potencialmente licuables puedan emergir hacia la superficie cuando se produce la licuación? ¿Anclarla a un suelo más competente, más al fondo? Generalmente lo que se hace es anclar, anclar las estructuras, efectivamente. Entonces serían como, si es, por ejemplo, un estanque, los estanques de las pensioneras, por ejemplo, que van enterrados y que en algunos sectores aparecieron, emergieron. No sé si para el terremoto del 2010, pero por lo menos para otros terremotos se ha reportado. Es anclar esas estructuras a suelos más competentes, que estén más profundos. De esa manera no salen a la superficie. Y se reporta también un caso de terreno ganado al mar. Ese caso, curiosamente, bueno, no alcanza a aparecer en la leyenda, así que no sé cuál será. Si necesitan conocer más detalles de los casos que estoy reportando acá, pueden consultar el trabajo de Javiera González con Ramón Verdugo. Este trabajo es del año 2014. El detalle también de todos estos casos está en la tesis de Javiera González, que debe ser del mismo año, me da la impresión, si mal no recuerdo. Bueno, efectivamente aquí aparecen las referencias, más detalles. Javiera González, primero, 2015, estudio fenómeno licuación en Chile, el terremoto del 2010. Año 2015, Viviana González, puentes afectados por licuación del terreno de fundación, debido al mismo terremoto. Ambas tesis de magister muy interesantes analizando estos temas. Bueno, el año 2014 también Andrés Torres analizó las fallas de licuación, una en particular que es la bahía de San Vicente, con bastante detalle. Y Raúl Norambuena, en el año 2013, realizó una tesis relacionada con corrimientos laterales de suelo y su efecto en pilote. Era lo que le comentaba, cuando se produce la licuación y el suelo se desplaza, en un muelle, por ejemplo, que puede estar apilotado, eso va a ejercer cierto empuje sobre esta estructura. Y lo que trata de esas tesis, particularmente, es tratar de evaluar esos empujes. Bastante interesante para los que tengan más interés en seguir explorando estos temas. Lo que parece acá es simplemente un ejemplo. No sé si ustedes con el profesor Ochoa deben haber visto un montón de casos de licuación, ¿cierto? ¿Aló? Vimos el caso de Bromadiño, ese lo vimos varios videos de ese. Ya, y no vieron casos de Bromadiño, un caso de licuación estática. ¿Vieron licuación gatillada sísmicamente? Sí, profe. La primera clase de Corrimiento Rochoa vio un video de un terremoto, no sé, en algún lugar oriental, Japón, China, no estoy seguro, y que salía agua del suelo. Ya. Claro, eso probablemente son estas grietas que se forman y donde el agua escapa hacia la superficie. Esto le comenté. Eso ha sido el terremoto Tohoku, seguramente, del año 2011, ¿no? Al año siguiente del terremoto, el 2010, en Chile. Bueno, lo que aparece acá es la bahía de Coronel, donde hay varios muelles. Muelle Granelero, Muelle Sur, Muelle Norte, otros más por el norte, Bocamina, está ahí una termoeléctrica. Y en esta área en particular se produjo varios fenómenos que se asociaron a licuación. Y lateral spraying en general, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver el efecto del lateral spraying. Están viendo el muelle norte, y fíjense cómo están esos pilotes, están inclinados en una dirección orientado hacia el mar. Ya, precisamente, el estudio que analiza este caso propone que pueda haber este lateral spraying. Lo que hizo fue hacer que todo el suelo se corriera y, naturalmente, empujó a todos los pilotes, por eso quedaron en esa dirección. Ahora, la conclusión del estudio es bastante curiosa, porque, según González 2015, me parece que es Viviana en este caso, no recuerdo si era Viviana o Javiera, modelaron este caso y llegaron a la conclusión que, en realidad, el gran responsable de estos corrimientos no era la arena limosa, que era potencialmente licuable, que aparece ahí en la lámina, sino que entre medio había una capa de fango que era muy orgánica y de una resistencia al corte no drenado muy baja. Entonces, parece que no era necesario haber tenido licuación para justificar estos corrimientos con ese material de tan mala calidad geotécnica. Entonces, simplemente para ilustrarles que a veces todos estos fenómenos también están combinados con suelos que no necesariamente licúan, pero sí se pueden deformar durante terremotos. Ya, como ustedes ya vieron una parte completa de este curso relacionada a licuación, no voy a seguir ahondando en el tema. Lo que voy a ver a continuación tiene que ver un poco más con tipos de terremotos, daños y algunos conceptos que vamos a ir incorporando en este curso para que ustedes puedan poner en contexto todo lo que vamos a ir aprendiendo. Lo que aparece en esta tabla es una recopilación de terremotos de tipo intraplaca que se han sentido, que han ocurrido en Chile. El primero de la lista es el terremoto de Chillán del 24 de enero de 1939. Un terremoto que ocurrió a 90 kilómetros de profundidad con una magnitud de 7,8. Es una magnitud de ondas superficiales. Una escala distinta a la escala de momento que se utiliza actualmente. En esa época era mucho más difícil medir la magnitud de estos terremotos, por lo tanto, para poder utilizar la misma escala en todos los casos se utiliza esta escala levemente distinta. Después del año 39 vinieron una serie de terremotos de este tipo. El terremoto de Santiago del 45, Calama 50, 7,1,8. El de La Ligua del 65, súper importante también. Santiago 67, más chiquitito. Chacabuco 74, La Ligua 81, Cuya 87, después otro súper importante, Punitaki 97, otro también muy importante, Tarapacá 2005. Estos terremotos con el tiempo uno se los empieza a aprender, porque tanto que lo estudia y hay tantas referencias que hay, sobre todo para la ingeniería civil, que uno ya, algunos lo identifican. De aquí el de Chillán es súper importante, el de La Ligua del 65, el de Punitaki 97 y el del Tarapacá 2005. En el Tarapacá 2005, por lo menos, hay registros címicos del Departamento de Ingeniería Civil. Entonces, estos terremotos, ¿por qué son tan relevantes? Particularmente, el terremoto de Chillán del año 39 ha sido el que ha generado la mayor destrucción reportada en el país. Y ha sido, o se dice, digamos, que es responsable del orden de 30.000 muertos, el terremoto más destructivo que ha habido en Chile. Y esta lámina de aquí es de un trabajo del profesor Maximiliano Astroza en el 2002, que la extraje de una presentación de Rodrigo Astroza en el año 2017. No sé si habrá mucho registro fotográfico de este terremoto, pero sí, el número de fallecidos fue muy impresionante. Este terremoto de Chillán del año 39, que ocurrió a 90 kilómetros de profundidad, tuvo una magnitud de 7,8. O sea, no es un terremoto muy grande, pero sí, la característica que tiene es que está mucho más cerca de la ubicación de asentamientos humanos, más cerca de la ciudad. Si bien yo no he tenido la, entre comillas, suerte de poder aprender de estos terremotos durante mi estadía en la universidad o como investigador, sí me tocó evidenciar el daño de este tipo de terremotos el año 2017 para el terremoto de Morelos-Puebla. Este es un terremoto que ocurrió el 19 de septiembre, la misma fecha que había ocurrido el terremoto de 1985. ¿Se acuerdan que hablamos la primera clase? El terremoto de Michoacán del 85 era un terremoto de tipo Interplaca. Si vemos este mapa de acá, voy a rayar, Ciudad de México está acá arriba, ahí, ¿cierto? Acapulco está acá abajo, la zona de ruptura del terremoto de Michoacán del 85 debe estar por acá, y este terremoto ocurrió más o menos en la zona donde se junta el estado de Morelos y el estado de Puebla. Ahí aparece una pelota de playa indicando el mecanismo de este terremoto y se indica ahí que fue un terremoto de magnitud 7,1. Hay otros datos también aquí en la lámina que es una falla de tipo normal que ocurrió a 50 kilómetros de profundidad aproximadamente, bastante superficial, a diferencia del terremoto de Chillán que ustedes recuerdan ocurrió a 90 kilómetros de profundidad y esto está, bueno, ahí aparecen algunas referencias de la ubicación. Entonces, lo particular de este sismo es que parece ser que producto de que la placa oceánica de Cocos en este caso subducta bajo la placa norteamericana pero justo en esa zona se hace como un poco más plana, se hace plana y después cuando empieza a bajar nuevamente, empieza a bajar nuevamente, ahí ocurrió el terremoto. Entonces, si bien este terremoto tuvo una magnitud relativamente pequeña, 7,1 magnitud de momento, acá en Chile tenemos terremotos de ese tipo relativamente seguido, el hecho de que haya sido tan cerca de lugares poblados, en algunos casos generó mucho daño, mucho más que el terremoto grande de Michoacán de magnitud 8 me parece que estaba un poco más alejado. Para que se hagan una idea, el área de ruptura asocia a este terremoto del orden de 50 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho y el epicentro estaba ubicado aproximadamente a 120 kilómetros de Ciudad de México. Lo que les quiero mostrar ahora, bueno, va a ser un poco del daño en Ciudad de México, pero también les voy a mostrar el daño que vivimos, que vimos, digamos, con el grupo que fuimos en una ciudad más cercana que se llama Jojutla. Esta ciudad está aproximadamente 50 kilómetros del epicentro reportado por el Centro Sismológico Nacional de México. El epicentro del USGS americano, un poquito corrido, pero digamos, es más o menos en la zona, o sea, son 50, 70 kilómetros aproximadamente. Esta ciudad de Jojutla tiene en torno a 20.000 habitantes, una ciudad bastante pequeñita, hubo 75 muertos producto del terremoto, bastante más de lo que usualmente vemos acá en Chile, por lo menos por este tipo de eventos, a no ser de que sea por un maremoto, ¿cierto? Y en esta ciudad en particular había bastante tipo de estructuras que se dañaron, había albañilías sin refuerzo, con refuerzo, había también estructuras antiguas de adobe y habían estructuras modernas de hormigón, ¿ya? O sea, había de todo un poco, por lo tanto, uno podía ver ahí y constatar qué había pasado con esta estructura frente a un terremoto de este tipo. Si nos vamos a hacer un zoom un poquito más cerca de la ciudad y para que tengan una referencia del tamaño, no es una ciudad muy grande, esto debe ser como quizás Peñaflor, Talagante, una cosa de ese estilo. Justo por el medio de la ciudad pasa un río, el río Apatlaco, ¿ya? Y nosotros visitamos bastantes zonas que habían sido dañadas por este terremoto, en particular lo que me voy a referir a continuación es la zona comercial, que es la zona 1, ahí está el centro de Jojutla, dimos otras vueltas también en otra zona y dimos bastante daño, pero me quiero referir a ese punto en particular y mostrarles esta estructura que aparece ahí, ¿ya? Que a mis compañeros estructurales que estábamos visitando ahí les pareció bastante impactante porque esta es una estructura súper baja, una estructura de un piso, con unas, esta es un edificio de marco, ¿cierto? Con unas columnas súper grandotas que ven ahí ustedes. Se ven refuerzos de acero, ¿sí? Olmigón reforzado, columnas del orden de ahora han sido 45 centímetros, ¿ya? Cuadrado. Y así todo, estas estructuras resultaron muy dañadas, o sea, la conclusión aquí es que para evidenciar un daño de ese tipo el movimiento ha sido tremendamente fuerte. Hay presentaciones completas referidas a este tema que hicimos junto a los colegas que visitamos esta zona, algunas de ellas deben estar disponibles en internet o por ahí incluso en YouTube capaz que deben haber muchas de esas. Entonces, bueno, si están interesados desde un punto de vista estructural, también hay algunos artículos que publicó el profesor Hernández, me parece, el profesor Astroza también, con el profesor Ochoa publicamos algo en una conferencia referente a los efectos de sitio que se evidenciaron. pero el resumen de todo esto es que en esa zona, en esa ciudad bastante cercana al epicentro se produjeron daños bastante importantes. Y además, aparentemente también hubo efectos de sitio. En estas zonas que yo les mostraba, 1, 2, 3 y 4, zona comercial, cerca del río, la escuela y la zona residencial, también hay bastante variabilidad con respecto al tipo de daño. No todo colapsó. Hay zonas que nosotros cuando llegamos, zonas que estaban intactas y otras zonas que aparentemente estaban más influenciadas por otros depósitos de suelo resultaron fuertemente dañados. Entonces, muy dañinos, terremotos muy dañinos y además, si hay condiciones de sitio que son particulares, también podría haber más daño aún que en sitios más competentes. No sé si tienen dudas, sí, dígame. Tienen una consulta. Cuéntenme. ¿Cuánto tiempo después fueron a ver de que ocurriera el sismo? ¿Fueron ustedes como grupo especialista a ver lo que había ocurrido? ¿Una semana? Y respecto a ese tiempo, ¿se puede describir realmente como efectos que tenga el sismo? O sea, si yo lo voy a ver un mes después, puede que a la mejor nos den la riqueza por más sueno, ¿no? Efectivamente. Una de las una de las cosas que uno debe hacer rápido para este tipo de eventos es tratar de ir lo más pronto posible. Y lo más pronto posible quiere decir que uno va a llegar lo suficientemente pronto para ver el daño del terremoto, pero no tan pronto como para encontrarse con toda la operación que existe para poder, ya sea, rescatar personas o, o que sea, limpiar, que la ciudad nuevamente vuelva a funcionar, digamos, porque hay muchos servicios que se cortan. Nosotros fuimos bastante bien, digamos, o sea, esperamos un poquito, como una semana, dos quizás, y después viajamos. Entonces, hay que tener un buen timing para poder visitar. Si uno ya efectivamente visita mucho tiempo después, hay muchas de las cosas que ya fueron, se limpiaron, es muy difícil encontrar evidencia de lo que ocurrió, porque es natural, digamos, todos estos sistemas se van recuperando, hay limpieza, hay reestructuración, entonces, sí, efectivamente, nosotros para ese terremoto en particular fuimos con bastante buen timing. Más adelante también les voy a contar otras cosas referentes al mismo terremoto, aquí les estoy contando como highlights particulares de algunos aspectos. Bueno, sí, gracias. Gracias, Tínico. Lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver también entre la comparación de efectos de terremotos similares en zonas cercanas. La lámina que aparece ahí corresponde al norte de Chile, al norte chico si lo quieren ver de alguna manera, la zona entre Santiago y La Serena. La Serena está aquí, La Serena está acá, lo voy a marcar con destacador, ahí. Ahí está La Serena y Santiago está un poco más al sur. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es la comparación entre los daños que se vivieron, o más bien las intensidades sísmicas para el terremoto de Illapel y el terremoto de Punitaki. El terremoto de Illapel está presentado en la figura como líneas de contorno que son los desplazamientos que los investigadores y en particular y en particular los que colaboraron conmigo en este trabajo reportaron para ese terremoto. Ahí ustedes ven dos contornos de 5 metros después de un contorno de 4, 3, 2 y 1. Entonces, si uno ve la zona completa, esta zona completa, esa es más o menos la zona de ruptura del terremoto. este es un terremoto de magnitud 8,3, por lo tanto, si uno ve más o menos el área aquí, no tengo una regla de referencia, pero debe ser unos 150 kilómetros por 80, algo así, 150 de norte-sur y 80 este-oeste, y eso le suma el desplazamiento, el desplazamiento ecosísmico, que es cuánto se movió una placa con respecto a la otra, el máximo corrimiento es del orden de 5 metros. Entonces, ustedes tienen que tener en mente que la magnitud del terremoto es proporcional al área que se desplaza, es proporcional al desplazamiento y es proporcional a la rigidez del material en esa interfaz, más o menos, esa es como la regla. Podría ser también, quizás, importante conocer el tiempo en el cual se libera esa energía. Es distinto que si estos corrimientos se producen lentamente, que se producen así en forma repentina. Entonces, lo que vamos a comparar es los daños de ese terremoto que ocurrió en el año 2015 en esa zona con el terremoto de Punitaki, que es la estrella que está al lado. Que lo voy a marcar en otro color, en color, ¿qué color se ve bien aquí? Verde, quizás. Ahí está la estrella. Entonces, son terremotos que ocurrieron uno al lado al otro. El terremoto de Punitaki ocurrió el año 1997, el terremoto de Yappel en el 2015. Muy cerca, muy distinto al mecanismo. Terremoto de Yappel es terremoto interplaca tipo thrust, terremoto de Punitaki es un intraplaca. El terremoto de Punitaki de haber tenido magnitud, lo anoté por acá, se me olvidó, acá está. El terremoto de Punitaki es magnitud 7,1, bastante más pequeña. Ahora, lo que ustedes ven en estas figuras, tanto a la izquierda como a la derecha, son las intensidades sísmicas que se calcularon para cada uno de los terremotos. En el lado izquierdo está el terremoto de Yappel, en el de la derecha está el terremoto de Punitaki, junto con sus respectivos mecanismos focales o áreas. Entonces, en el A están las intensidades calculadas del 2015 de acuerdo a Fernández que era un alumno que trabajó con nosotros y en la derecha están las intensidades calculadas por Díaz el año 2001, un alumno del profesor Maximiliano Astroza. Aquí se ve pequeño pero lo interesante que en algunos casos se nota es que para el terremoto de Punitaki se midieron intensidades sísmicas mayores que para el caso de Yappel. A pesar de que el terremoto de Yappel fue de mayor magnitud, el tema que ocurrió aquí es exactamente lo mismo que vimos en Ciudad de México. Es decir, dado que el terremoto más pequeño está más adentro en la corteza, digámoslo, y a una profundidad un poco más somera que lo que se pueden producir los terremotos interplaca, por el hecho de estar más cerca generan más daño. Entonces aquí por ejemplo los casos particulares el de Punitaki. Punitaki estoy logrando aquí capaz que se vea un poco mejor. Punitaki está ahí tiene un color naranjo eso corresponde a una intensidad 8 mientras que para el terremoto de Yappel Punitaki ahí muestra una intensidad mucho menor de 6 eso fue como el caso más llamativo. Después si uno va comparando caso a caso se ven pequeñas diferencias de medio grado ¿cierto? Esos fueron como los cambios más importantes. Entonces también en Chile hay evidencia en terremotos relativamente modernos de que el tipo de terremoto también es súper importante y los terremotos intraplaca son de cuidado. Uno puede pensar que el interplaca por ser de gran magnitud genera daño pero resulta que hay algo que nos favorece a nosotros lo que nos favorece es que la fosa o la zona de contacto entre las placas está bastante costa dentro entonces por grande que sea el terremoto de todas maneras de todas maneras hay espacio o hay digamos área hay una región importante antes de que las ondas símicas lleguen a los sitios poblados entonces eso de alguna manera ayuda porque durante esa trayectoria se produce bastante atenuación de las ondas símicas de la energía de las ondas símicas en cambio los terremotos que ocurren bajo las ciudades esos son tremendamente dañinos ya lo vimos en el caso de Chillán lo vimos en el caso de Punitaqui ahora eventualmente lo podríamos ver de nuevo en Santiago han habido terremotos de este tipo en Santiago así que también es un aspecto súper importante a considerar a ver esta lámina ¿por qué la quise poner? porque aquí aparece una relación entre la distancia a la a la ruptura del terremoto que es lo que está en el eje X ¿cierto? partiendo desde 0 hasta 150 kilómetros y aparece en el eje Y el PGA ¿cierto? la aceleración máxima tanto estimada con curvas de predicción de movimiento fuerte que en este caso utilizamos la de IDII y otros del año 2017 para un sitio de referencia tipo 1 S1 esa línea continua lo que muestra es la atenuación que uno esperaría para este terremoto ¿verdad? entonces si uno estuviera muy cerca a la zona ruptura esperaría una aceleración máxima de 0.45 G y a medida que se aleja ¿cierto? a 150 kilómetros una aceleración máxima del orden de 0.1 G ese era más o menos el patrón que las curvas de predicción de movimiento fuerte hubiesen sido capaces de estimar para un terremoto de este tipo con esa magnitud y con esas características para un tipo de sitio particular entonces todos los puntitos que aparecen ahí representan los PGA que se midieron en distintas estaciones sísmicas que habían en la zona esas estaciones son las que están acá no se las mostré en esta lámina ustedes ven esos registros son los registros del terremoto de ILLAPEL del 2015 entonces hay registro en Montepatria en Montepatria se medió la máxima aceleración en Hurtado Tongoy ¿cierto? ¿dónde más? más al norte también ahí no aparece el recito hay varios también en La Serena en Coquimbo que están en el inserto abajo y para que tengan como referencia arriba aparece una escala ¿cierto? 120 segundos ese tiempo 120 y hacia arriba 83 G que fue la aceleración máxima de Montepatria entonces pueden ver ahí que si uno todos esos registros calcula el PGA la aceleración máxima y lo grafica como función de la distancia de la ruptura va a tener todos esos puntitos que están ahí entonces si descartamos qué sé yo la C11O y la C18O casi todos los puntitos caen relativamente bien con la tendencia ¿ya? predicha por las curvas de predicción de movimiento fuerte ¿no? pero resulta que hay dos puntos que se salen mucho de tendencia ¿ya? ¿qué pasa con esos puntos? ¿por qué los quise poner acá? porque si uno se va a la leyenda el tipo de símbolo indica la intensidad que se sintió la intensidad sísmica que se registró en esos sitios ¿ya? entonces esos dos sitios en particular son los que tienen intensidades sísmicas mayores o iguales que seis que son de las máximas que se midieron en este terremoto y en particular además de sufrir las mayores intensidades sísmicas sufrieron digamos pic de aceleración que está muy sobre el promedio entonces el argumento parece ser que bueno y lo otro es el color el color del simbolito representa una característica del sitio que es el periodo predominante de vibración son periodos de vibración bastante bajos entonces el argumento ahí era que estos sitios en particular habían experimentado efectos de sitio que van más allá de los medidos en otros sitios que siguen la tendencia de las curvas de predicción de movimiento fuerte que producto de esto hubo mayores aceleraciones que esas aceleraciones pueden haber ocurrido en frecuencias o periodos más parecido a lo de la estructura de los sectores son frecuencias altas o periodos bajos y eso a lo mejor explicó esas intensidades mayores el argumento es bastante intrincado cuando uno escucha esto bastante le hace mucho sentido pero quizás a ustedes que lo están recién escuchando podría ser un poco difícil de capturar pero en el fondo la idea es que estos dos sitios fueron sometidos a puede haber habido efectos de sitio que hizo que las aceleraciones también fueran más grandes y por consecuencia el daño el daño medido como intensidad MSK les queda claro más o menos ya super voy a volver un poquito al terremoto anterior al terremoto de Morelos Puebla del año 2017 y les voy a mostrar algo del daño que se exhibió en Ciudad de México ¿ya? Ciudad de México ustedes saben que es una cosa gigantesca en todo en todo el área en toda esa zona deben haber incluso más habitantes que en Chile mismo ahí obviamente hay que distinguir el área no sé cómo le llaman ahí quizás el área urbana no sé tiene que tener algún nombre de ese tipo pero si uno contabiliza toda la gente que vive en Ciudad de México son del orden de 22 millones de habitantes y la característica principal que tiene Ciudad de México es que esto fue un lago un lago históricamente por lo tanto todos esos depósitos son de tipo lacuste son depósitos de suelo fino además que alcanzan espesores de hasta 100 metros entonces esto que aparece aquí estos colores son proporcionales estos colores que aparecen acá son proporcionales a la profundidad o al espesor de los sedimentos ¿ya? entonces la zona más oscura son 100 metros la zona amarilla son aproximadamente 20 metros de profundidad los naranjos digamos los otros colores son una transición lo que se muestra ahí en particular son tres estaciones CU que Ciudad Universitaria Ciudad Universitaria me da la impresión que debe ser en la misma ubicación donde en la clase pasada vimos esta estación UNAM ¿se acuerdan ustedes? que era el terremoto de Michoacán que se medía en una estación de referencia o en Roca muy cerca de Ciudad México ¿ya? ahí me parece que es casi la misma estación puede que no sea exactamente la misma pero está muy cerca esa estación ahora se llama CU Ciudad Universitaria aparece también la estación SCT Secretaría de Comunicación y Transporte que fue el registro que le mostré también en la clase anterior que había medido el terremoto del 85 y está la estación CAO que es Central de Abastos cada una de esas estaciones está ubicada en suelos distintos CU sitio referencia o roca o roca o suelo competente SCT suelo donde hay una profundidad del orden de 50 metros CAO también por ahí deben haber 60 metros quizás donde está si uno analiza el perfil de suelo en la estación CAO aquí aparece una estratigrafía hasta los 55 metros y no aparece roca entonces es consistente con lo que habíamos deducido en la lámina anterior CAO está ubicada en un sector donde los sedimentos deben tener de 60 metros o incluso un poquito más quizás aquí tenemos un perfil hasta 55 metros sin roca bueno ¿por qué lo puse? para que ustedes más o menos vieran las características de este sitio entonces si vemos la descripción son grey and brown clay silt ¿cierto? limo arcilloso después arcilla más abajo arena volcánica arcilla de nuevo nuevamente microfósil incluso por ahí metido arcilla o sea una intercalación de arcillas con materiales volcánicos bueno la formación de este lago era una una cuenca era una cuenca que en algún momento se tapó producto de la erupción volcánica de algún volcán de ahí de la zona y al momento de taponearse empezó a digamos al generarse un estanco ahí empezó a acumularse agua y empezó a formar un lago y en ese lago dado que había actividad volcánica también cayeron muchas cenizas se generaron microorganismos que después esas conchitas se transformaron en otros materiales ¿cierto? por eso se encuentran microfósiles se encuentran diatomeas ¿cierto? hay una historia geológica súper importante que justifica los materiales que aparecen en esa zona que es súper distinta naturalmente a la historia geológica que tienen otras ciudades como la de Santiago sin ir más lejos entonces bueno ahí está la descripción aparece el nivel freático muy cerca de la superficie aquí por ejemplo en esta época esto debe ser un trabajo que aparecen aquí son del año 99 el año 2007 no sé si en esa época habría un nivel freático tan alto aparentemente sí aquí se señala que está en torno a los dos metros y después aparecen tres columnas que representan la primera el peso específico del material fíjese en los pesos específicos súper bajos 12 por ejemplo la capa de arcilla la cuarta capa de arcilla tiene en promedio incluso valores menores a 12 kNm3 casi todas estas intercalaciones de arenas volcánicas tienen mayor densidad pero casi todo el resto de la arcilla tiene peso específico muy bajo ese peso específico bajo se justifica porque los índices de vacío son muy altos y también por los tipos de materiales volcánicos que son más livianos o más bien se pueden llamar que son no son arcillas son se me fue la palabra pero bueno bueno se me fue el término pero son son materiales cierto de que son que tienden a ser que no son cristales son minerales son minerales exacto esa es la palabra son minerales que son más livianos que los minerales que estamos acostumbrados acá de origen volcán entonces si ustedes se van ahora a la columna central van a ver la humedad la humedad de este material la humedad del material fíjense en la escala que se usa acá 150% a 450% esto es loquísimo o sea no que sea humedad tan alta sobre el 100% quiere decir que estos materiales tienen mucha agua y por lo tanto tienen índices de vacío muy altos mucho espacio eso justifica digamos estos pesos específicos también tan bajos humedades en promedio en algunas zonas de 150 de 300 algunas pocas 450 un material muy inusual y por último la última columna indica la velocidad de onda de corte y aquí también los valores son bastante bajos fíjense que no superan las primeras capas hasta yo diría los 35 metros 30 o 35 metros salvo la capa más superficial que está sometida a ciclos de humedecimiento secado no supera los 100 metros por segundo o sea incluso hay valores reportados de 40 metros por segundo o sea una cosa muy 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 blanda recién a los 40 metros aparece una capa de arena volcánica cierto que ya tiene propiedades un poquito más decente eso que se denomina capa dura al lado hay un perfil de penetración de ensayo de penetración de tipo CPT donde aparece la resistencia de punta y aparece en azul ahí una capa dura entre los 40 y 45 metros entonces muchas de las cosas muchos de los edificios en Ciudad de México hoy en día se fundan sobre esa capa dura ya entonces este es el material que hay en Ciudad de México para que ustedes se hagan una idea bueno la historia es que el terremoto del año de 1985 generó mucho daño en edificios altos esos edificios altos estaban ubicados principalmente en la zona central de este valle donde los espesores del sedimento eran mayores en zonas donde había 80 90 100 metros de espesor de sedimento entonces lo que aparece en el cuadrito de abajo es la comparación de los edificios dañados según su número de pisos donde en color verde están todos los edificios dañados por número de pisos para el terremoto del 85 entonces fíjense la distribución vamos a revisarla primero entre 1 y 5 pisos hubo 90 de 210 edificios dañados entre 6 y 10 pisos hubo 102 aumentó hay hartos entre 6 y 10 pisos entre 11 y 15 pisos hubo 14 edificios dañados y más de 17 ahí dicen menos de 17 pisos pero bueno es más de 15 hubo 4 o sea de alguna manera si hiciéramos el histograma es 90 102 14 y 4 si lo comparamos con los edificios dañados para el año 2017 que están rojos en el año 2017 casi todos fueron de 1 a 5 pisos y algunos pocos entre 6 y 10 no hubo edificios dañados en edificios en edificios más altos y casi todos los edificios dañados están concentrados en una zona súper particular de la cuenca o del valle ¿cierto? ahí por ejemplo lo que se muestra en amarillo son ejemplos de edificios que se dañaron ahí hay un montón más pero yo simplemente selecciono algunos si nos vamos a mirar en particular algo de daño ahí por ejemplo yo muestro un edificio esa foto la saqué yo ese edificio por ejemplo no sé si notan cuál es la falla que tuvo no sé si se ve bien ¿se habló de un piso? exactamente hubo un piso que colapsó o sea un piso menos entonces cuando nosotros llegamos habían todavía cosas como esa había edificios que habían colapsado así habían otros edificios que habían colapsado la parte de arriba y estaban todavía rescatando gente entonces fue como les decía fue lo suficientemente pronto para constatar daño pero también permitió que la ciudad se recuperara en varios sectores entonces toda esa zona esa zona que está con los puntitos amarillos de alguna manera se vio mucho más afectada para este terremoto del 2017 Murelos Pueblo que para el terremoto del año 85 entonces ahí uno empieza a pensar bueno el profe dijo que los terremotos intraplacarán más dañinos pero resulta que también aparentemente esos terremotos solicitan distintos los suelos ¿por qué? porque un terremoto que fue muy cercano parece que tuvo más efectos en una parte de la cuenca donde los sedimentos tenían un espesor súper particular a diferencia del terremoto del 85 que estaba más lejos que aparentemente es menos dañino pero afectó una zona donde los sedimentos aparentemente son más profundos ¿ya? entonces ahí uno se empieza a combinar esto de espesores de sedimentos con tipo de solicitación sísmica y además con tipo de edificio se empieza a dar cuenta de que hay una relación entre todo esto entonces claro el terremoto más lejos del 85 genera ondas de periodo largo esas ondas de periodo largo cuando llegan a Ciudad de México hace que las zonas de espesores mayores que tienen periodos de vibración natural mayores tiendan a deformarse más esa deformación de esos sitios puede entrar en resonancia con edificios altos de la zona y eventualmente sea responsable de los daños eso a diferencia de lo que ocurrió para el terremoto del 2017 que a lo mejor es más cercano ¿ya? pero no es un mega terremoto que genere periodos tan largos genera daño local sí pero de todas maneras no tiene un contenido de frecuencia tan bajo periodos tan largos como para que esas zonas que resonaron en el terremoto del 85 lo vuelvan a hacer en cambio lo que ocurre es que las ondas de periodo más corto ¿ya? o de frecuencia más alta esas sí tienen alta energía y esas ondas son las que resuenan en algunas partes de la cuenca que son más cerca de los bordes donde los espesores de sedimento y los periodos de vibración de esos suelos son menores naturalmente si ahí esos suelos que tienen cierto periodo de vibración se encuentran con edificios con los cuales pueden resonar va a generar daño en ese tipo de estructura ¿ya? entonces esto es bastante complicado o sea depende del tipo de terremoto en particular de la magnitud del mecanismo depende del tipo de sitio pero también depende de las estructuras con las que se encuentran ¿ya? hay un juego ahí que uno tiene que empezar a entender empezar a entender de por qué el daño correlaciona en algunas partes en otras partes no etcétera no sé si no sé si les queda claro más o menos la diferencia entre los terremotos esto no lo vimos en el terremoto de Punitaki en Chile y Apel porque la infraestructura es muy homogénea son casas principalmente ya creo que queda muy poca muy poca dobe por ejemplo principalmente albañilería en esa zona de uno a dos pisos entonces hacer este tipo de análisis con estructuras de distinto número de pisos es más difícil y también ocurre el hecho de que los efectos de sitio no son tan marcados porque los suelos no tienen características geotécnicas tan malos como los que tenemos acá entonces aquí para mostrarles un poquito de las cosas que hicimos en esa visita ahí se muestra un sensor de tipo tromino con los cuales uno puede medir periodos de vibración de un sitio y eventualmente también encontrar cuando uno combina las mediciones de varias estaciones puede encontrar perfiles de velocidad donde hay corte y lo que se muestra ahí en particular son los resultados de estas razones espectrales H sobre B donde el valor máximo está asociado al periodo de vibración predominante entonces en este caso el periodo de vibración en promedio de las cuatro lecturas que hicimos de los cuatro sensores que llevamos es aproximadamente 1,5 segundos entonces el sitio ahí donde medimos donde está indicado con una flechita roja tiene un periodo de vibración predominante de 1,5 segundos casi todos los puntitos amarillos también tienen periodos en torno a ese valor 1 segundo 1,5 segundos y resulta que todas las estructuras que se dañaron en ese sector también tienen periodos de vibración que están en torno a ese valor 1,1,5 entonces naturalmente lo que puede explicar esta falla es la resonancia que podría ocurrir producto de la amplificación del sitio en ese periodo y la amplificación que ocurre en la estructura esa resonancia hace que los movimientos sean mayores y eventualmente las estructuras puedan estar sometidas a mayores niveles de movimiento ¿cierto? ya otra lección aprendida durante este terremoto que esto tampoco es algo que se observe mucho en Chile pero me parece súper interesante rescatarlo porque son lo que yo llamaría efectos no lineales marcados efectos no lineales entonces lo que ustedes ven acá es una parte de Ciudad de México que queda al sur ahí está la Sierra Santa Catarina que es una serie de volcanes de volcancitos que están y lo que ustedes ven en colores son mediciones de la subsidencia que ocurre en Ciudad de México expresada en milímetros por año entonces estas mediciones se hacen con satélite me parece que son interferometría de radar y lo que hace es medir cuánto se deforma ese terreno en el año milímetros entonces los colores más rojos y aquí esta cuestión es bastante impactante diría yo el máximo que aparece en esa escala son 285 milímetros por año esos son 28 centímetros por año ese es el nivel de asentamiento que hay en esa zona es brutal y aparentemente este asentamiento máximo bueno en rojo está lo máximo se debe a la extracción de agua entonces recuerden ustedes Ciudad de México tiene índice de vacío súper alto esos índices de vacío lo que hacen es almacenar agua básicamente si hay acceso a agua el suelo está completamente saturado con niveles de humedad que ustedes veían ahí de 150 hasta 400% ya resulta que como la población acá es tan grande necesita el recurso se hacen pozos se bombea el agua se saca el agua pero producto de ese bombeo también los índices de vacío empiezan a disminuir la humedad disminuye el índice de vacío baja y eso repercute en que estos depósitos de decenas de metros de profundidad se comienzan a consolidar lo que se manifiesta como deformación en superficie ya entonces eso como les menciono no es un problema que tengamos acá en Chile pero 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 sí es interesante porque este tipo de fenómeno genera genera daños que se hacen más evidentes durante terremotos ¿ya? y les voy a explicar por qué lo que ustedes ven en esta lámina también en rojo marcado y son unas líneas que se denominan faults fallas son grietas que se forman producto de el acomodo del suelo que trata de consolidarse producto de esta subsidencia regional ¿ya? entonces el mecanismo es como es como lo que aparece acá entonces en la parte izquierda tenemos la situación inicial y en la parte derecha tenemos una situación donde el nivel freático fue reducido ¿ya? si el nivel pisométrico está cerca de la superficie como está originalmente mostrado ahí el terreno el terreno inicial se encuentra plano digamos no hay problema cuando el nivel freático baja eso es lo mismo que aumentar los esfuerzos efectivos de la parte de arriba al aumentar los esfuerzos efectivos se produce consolidación y al producirse esa consolidación hay zonas que quedan expuestas a que son más sensibles a la presencia de irregularidades en el pasamento rocoso eso por lo menos es un argumento que tiene ahí se me olvida notar la referencia debe ser lo mismo que acá la doctora Dora Carrión dirigió este trabajo en el 2011 me parece que esta explicación es de ese artículo o de ese trabajo entonces lo que ocurre es que dado que el nivel freático baja se produce una subsidencia regional empiezan a aparecer estos agritamientos y resulta que este agritamiento aparece anualmente digamos se puede subsanar cuando ocurre en forma lenta por ejemplo los municipios lo que hacían era ir a los sectores que estaban con grietas y las tapaban las tapaban ahí compactaban material unas ciertas capas los pavimentos se iban dañando que de todas maneras en el tiempo lo van reparando pero resulta que cuando ocurre un terremoto de esta magnitud todas esas discontinuidades existentes se transforman en vías preferenciales de deformación lo que aparece acá es una zona que nos invitaron a visitar donde había población yo diría bastante relativamente vulnerable era un sitio bastante popular y todas esas marquitas que están en línea discontinua en blanco representan grietas que nosotros vimos en terreno después del terremoto entonces lo que les voy a mostrar a continuación son el tipo de grietas que se veían aquí por ejemplo aparece una donde está el profe Ochoa con una wincha eso debe ser 60 centímetros que es el desnivel que se produce también hay otras fotografías que muestran ahí desniveles donde hicimos medición etc ahí aparece registro de H sobre B donde se muestran periodos de vibración bastante bajos del orden de 0,5 segundos hertz perdón esto me parece que están hertz claro 0,5 hertz son dos segundos periodos largos también periodos largos asociados a suelos blandos espesores de sedimento considerable ya más tipos de daño si uno iba a visitar las casas las grietas estas pasaban por la mitad de la casa y quedaban cosas como esas la gente tenía que abandonar sus casas bastante modesta producto de estos fenómenos allí por ejemplo otra 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 visual de una grieta en particular que pillamos por ahí que incluso uno podía bajar una wincha y encontrar el agua a nivel ferático súper pronunciado y lo que ocurría es que si uno se mete a Google Earth por ejemplo y retrocede en el tiempo antes del terremoto del 2017 va a haber por ejemplo esa calle perdón que no tiene ninguna imperfección lo único sí que se nota es que el poste está un poco inclinado ¿y por qué está inclinado? porque probablemente ahí había una grieta antes del terremoto cuando uno visita el área después del terremoto estas son fotografías propias ve que todo el pavimento está roto hay una grieta ahí atrás que se ve una casa que tiene una especie de castillo si uno se acerca ve que hay una tremenda grieta ahí ¿cierto? esa grieta de hecho se mete por la casa y la atravesa en la mitad entonces esto eran nuevamente eran discontinuidades existentes que se reparan en forma estática o sea de todas maneras ustedes veían que había un pavimento ahí que funcionaba que era operativo que era funcional etc pero a la hora del terremoto el terremoto pilla estas discontinuidades y rompe por donde pilla entonces ahí se generan estas discontinuidades ahí cortó bueno además de pasar por la mitad de las casas corta infraestructura crítica o sea puede cortar ahí la matriz de agua puede cortar qué sé yo cable botar poste etc entonces estos fenómenos que uno yo por lo menos no estaba acostumbrado a ver acá en Chile no se ve mucho pero en otros países sí son súper importantes ahí también el profe Choba está marcando un desnivel desde aproximadamente un metro en la comuna de Iztapalapa ¿ya? mediciones de velocidad de onda de corte que hicimos en esos sectores también confirman este hecho de que las velocidades son excesivamente bajas ¿ya? ahí ustedes ven una capa este es un perfil de velocidad en profundidad velocidad de onda corte de 65 metros por segundo y periodos de vibración muy largo entonces son suelos muy distintos a los que nosotros tenemos acá son suelos de muy baja competencia que explican estos periodos de vibración tan largos bueno yo creo que por hoy ya ha sido suficiente se me hacen muy cortas estas clases porque parece que hablo mucho espero que les haya gustado lo que lo que presenté hoy día también son más argumentos de lo que se entiende por efectos de sitio ¿ya? la importancia no solamente del sitio en particular sino que también del terremoto su mecanismo y además del tipo de estructuras que pueda existir la combinación de todos esos factores puede justificar digamos lo que a nosotros nos interesa que es como se comporta la estructura o el nivel de daño que pueda haber el mecanismo más sitio más tipo de estructura esas cosas combinadas son las que justifican el daño entonces lo importante es que empecemos a conjugar estas tres variables para que podamos más adelante poder tener herramientas que vayan atacando cada uno de estos puntos ¿ya? así que bueno la próxima clase retomamos de acá vamos a revisar el último terremoto que tenía preparado que es el terremoto de Valdivia muy interesante por el hecho de ser uno del más grande registrado en la historia moderna un terremoto de magnitud 9,5 y con la investigación que hemos hecho de este terremoto en los últimos años hemos digamos actualizado un poco lo que ya se sabía y hemos desenterrado un poquito las enseñanzas de lo que puede ser este mega terremoto que ocurrió en Chile en el año 1960 no sé si alguien tiene una duda antes de terminar algún comentario bueno si no hay dudas ¿sí? yo tengo dudas pero no de la clase yo también profesor ¿pero dudas de geotecnia o de otra cosa? dudas de otra cosa del sistema electoral americano ¿no? ya cuéntame 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 ¿profesor? pregunte sí sí lo que pasa es que todo un problema al subir el control porque lo subí a la sección de tarea y no a la sección del control ya igual hay un correo avisando que estaba subido pero en realidad está la sección de tarea por si acaso perfecto no hay problema yo creo que el profesor Bochoa y Diego deben estar al tanto ¿no? ellos también los copian el correo sí ellos están a cargo del control de esa sección así que ellos me imagino que ya están al tanto de la situación yo creo que no habría problema ¿ya? ya profesor gracias la mía es como la mía es como de otra cosa ¿puedes ser el final de todo? ¿al final de todo? sí, claro cuando se vayan los compañeros para no molestarlos ah bueno perfecto bueno entonces le doy la lo despido a todos que estén muy bien nos vemos el próximo martes ¿sabes? 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 ¿sabes?